HCH Policial Buenos días, a continuación les presentamos un resumen sobre los hechos acontecidos en el ámbito policial este fin de semana. Como Edwin Anael Mercado Lain es de 35 años de edad, fue identificado el hombre que falleció luego de un fuerte accidente de tránsito a la altura de la colonia San Miguel, a unos cuantos metros del puente a desnivel que conduce hacia el sector del Chimbo, carretera a Valle de Ángeles. Al momento de su respectivo reconocimiento legal, se dio a conocer que este era un agente policial quien estaría en este momento brindando seguridad al expresidente Porfirio Lobo Sosa. Según detalles, este se conducía hacia su lugar de trabajo asignado, cuando de repente perdió el control del automotor con placas BDB 7602, en el cual se transportaba. El fuerte impacto que recibió al estrellarse contra una valla informativa fue la causa inmediata de su muerte. Hasta el lugar rápidamente se hicieron presentes compañeros de labores, asimismo Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y posteriormente su traslado hacia Medicina Forense. Asimismo, en otro accidente de tránsito registrado este fin de semana, un joven motociclista de 24 años de edad perdió la vida tras ser impactado por el conductor de un vehículo tipo camioncito que decidió darse a la fuga. El fallecido fue identificado con el nombre de Joel, quien era originario del sector Joya Grande, kilómetro 27 carretera al oriente del país, mismo lugar donde se registró el mortal incidente. Según testimonio por parte de sus familiares, Joel se conducía hacia su casa de habitación, luego de haber salido de un vivero donde laboraba desde hace varios años. A este lugar, donde se encontraba el cadáver del joven motociclista, se hicieron presentes autoridades policiales, asimismo Medicina Forense, a quienes no le permitieron sus seres queridos movilizar el cuerpo a la morga del Ministerio Público, por lo que el mismo fue dejado en el sector. De sorpresa, ayer en horas de la mañana, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, allanaron la vivienda de la madre del exdirector de inversiones estratégicas de Honduras, INVESH, Marco Bogra, en busca de documentos sobre la compra de los hospitales móviles. Mismos documentos, que luego de varias horas fueron encontrados al interior de la casa de habitación. Así, no dio a conocer el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo. En infinidad, son varias cajas, alrededor de unas seis cajas, y hay infinidad de documentos, por lo cual el trabajo de la ATIC es revisar exhaustivamente cada uno de estos documentos y el documento que sea relevante o que tenga que ver con alguna línea de investigación que está investigando el Ministerio Público, desde luego que será objeto de análisis por parte del equipo fiscal y de agentes posteriormente. Bogra se hizo presente a las afueras de la casa de su madre, mientras se realizaba el allanamiento, para poder llevársela junto a él. Así mismo, éste no quiso brindar entrevista ni defenderse ante lo sucedido. Los documentos, a bordo de un vehículo color azul perteneciente a la ATIC, fueron trasladados hasta las oficinas, y en las próximas horas se espera que las autoridades den a conocer el contenido de los mismos. Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI. El sábado, en horas de la mañana, reportaron la detención del segundo participante de la muerte del periodista Germán Vallecío y su camarógrafo, Jorge Posas, en la Ceiba Atlántida. Delito por el cual el primer detenido ya guarda prisión. El sujeto fue identificado por las autoridades con el nombre de Edwin David Galeas. Cuatro supuestos miembros de la organización criminal Pandilla 18, implicados en el cobro de la extorsión, fueron capturados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Según las investigaciones, los sujetos mantenían amenazado de muerte a los comerciantes y conductores de caros repartidores en varias zonas de Comayagüela. Los capturados fueron identificados por las autoridades como Kenneth Ricardo Flores, de 18 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Paco. Erickson Edín Álvarez Castro, de 21 años de edad, conocido criminalmente con el alias de Papo. Wilmer Gerardo Salgado Álvarez, de 19 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Terry. Y un menor infractor de 16 años de edad, identificado únicamente con el alias de Bebito. Por eso, esta operación se ha desarrollado específicamente en la colonia Buenas Nuevas, del sector de Comayagüela. A ellos se les ha decomisado un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, con su respectivo cargado de municiones. Por esta arma se han tenido que aperturar más vanillas de investigación para verificar si la misma tendría participación directa en algunos homicidios que se han perpetrado en días recientes en esta zona de la ciudad. Además, los agentes han explicado que el arma a ellos les servía para cometer algunos asaltos armados y, por supuesto, amenazar a sus víctimas. Finalmente, este sábado fue retirado de Medicina Forense el cuerpo de una persona transexual que fue asesinada el viernes en horas de la noche en el sector de La Plazuela. La víctima fue identificada con el nombre de Luis Enrique Cáceres Posadas, mejor conocida como Scarlett. Hasta el momento, la información que se maneja es que un grupo de transexuales estaban reunidos en la rotonda del Arbolito cuando ocurrió el mortal ataque. Su familia, quien es de escaso recurso, solicitó un ataúd, el cual HCH a través de un donante entregó para que posteriormente se le brindara cristiana sepultura. Con apoyo en edición, Farid Barahona. Con imágenes de Gerson Ávila para HCH Noticias. Dilsipaz, buenos días. HCH Policial